De tu palo soy, hijo de tu cuero Soy el olvidado de la alcancía del tiempo El que se quedó de pie poniéndote el pecho Chau, no sé qué me preguntabas No, no, con respecto a la ruta, no decía Sí, es un poco angosta, aparte viste la cantidad del flujo intenso de vehículos que hay Es como que ya, nada ¿Y si se hace la autovía, usted cree que lo va a beneficiar? Yo creo que el conductor, las personas se van a beneficiar Porque en este cruce desde que yo estoy Deben haber habido 25 accidentes De los cuales 12, 15 fatales Silvestre de espuma Cuando el tren se va, miro en las vías la luna Pensando tal vez que algo encuentre fortuna ¿Qué es lo que más se ve? ¿Camionetas, camiones? Camiones, camiones, camiones de transporte pesado ¿Se ve mucho ahora este último tiempo? Y ahora sí, está pasando un poco más que antes Sí, sí Y todos por esta zona Acá picadas, para acá atrás Acá hay dos pozos, acá atrás Que han hecho nuevos, no se muestra un chilo Y también hay movimiento adentro de las picadas Y debe haber, yo como me voy a ir a aquel lado Así que no sabe muy bien Claro, claro Veo que ahí está para las montañas Y acá usted me decía ¿Qué tiene para los animales? Claro, tengo una carrera Tengo un chancho ahí ¿Y la actividad con el comercio con el petróleo? ¿Se puede hacer algo? ¿Vender algo a los muchachos cuando pasan comida? No, no, comida yo no No tengo para comer Yo voy a vender comida No, eso no Sí Mi voz fue sencho Cuando repartieron De mí no se acuerdan Dicen que nunca me vieron Que no soy de aquí Que ya no ven por el medio A nosotros hace 20 años Que estamos acá de la firma acá Que cambiamos Y esta ruta La actividad que tiene hoy ¿La estuvo siempre? Siempre estuvo por la empresa Por las empresas petroleras Y ahora últimamente Hay más movimientos Hay muchos movimientos que antes Y bueno Mucho más trabajo de la empresa También por arañuelos Claro Y eso es porque Hay mucho movimiento Se está leyendo mucho el petróleo Porque ya no hay gente Porque ya no hay gente En la chacra No quieren trabajar más Paga mejor la lutefalia Dicen Pagan mucho Pero vamos a ver Hasta dónde puede llegar ¿No? Claro Dicen Una herida soy Hoy buscando el salario Maestros de pie Cuidando pichones blancos Que madurarán Iluminando este pago Soy el olvidado El mismo que un día Se puso de bien La canguría Y la saliva Camino hacia el sol Para curar la serenidad Es una actividad que puede convivir Es una actividad que puede convivir Es una actividad que puede convivir Cuando estableciendo normas Y pautas Uno puede convivir Muy bien Nosotros Inclusive acá Dentro del mismo establecimiento Hay un pozo Más allá Que está cegado Digamos Pero que en realidad No nos afecta A la producción Ni a la plantación Sí Porque bueno Tenemos que hacer Unas modificaciones Con respecto a la superficie Que está abarcando El pozo Pero luego No tenemos Mayores inconvenientes Gracias Simplemente el hecho de que se logre poblar todos los hoteles y todas las habitaciones que están libres, que están pendientes para poder que la gente se quede, que se radique acá, entonces gasta, la gente come acá, vive acá, gasta la tienda de acá, cosas que hoy en día, si ven la ruta, es mucho de paso, ustedes se paran a las 5 de la tarde, a las 6, y es el paso de 200, 300, 400 traffic, y a las 6 de la mañana exactamente lo mismo, pero vienen, trabajan y se van. Aquí hay un avance de agua, no tengo que decir que todos se ven en una cara de ruta, pero no es tan fácil de abrir, y menos cuando no tiene la justicia de agua, aquí hay un avance 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 de agua, los chicos que son jóvenes tienen experiencia y pues que es la mano de obra especializada no quiero de más quiero lo que es mío al mazo trampiao quiero torcerle el destino levántate cagón y aquí canta un argentino sueño es la unidad el mismo que un día se puso de pie junto tierra y salida camina el cierto para curar las heridas